Dile mi amor que todo fue fingido Que busque otro camino Porque tu amor es mío Que soy yo esa que invada tu mente Y que la mente es ser tan indiferente Que te olvide y te aburre de su mente Dile que ahora tú eres mi mujer Dile Que estás loca por estar conmigo Que en la noche yo te quito el frío Y que soy dueño de tu desnudez Dile Que estás loca por estar conmigo Que en la noche yo te quito el frío Y que soy dueño de tu desnudez Dile si te tengo aquí desnuda Que conmigo suda Y con el vacío hay con duda Que por la noche se murmura Que cuando tú estás enferma conmigo No es que te va a emburrar Que no se da cuenta Que eres mi celicienta Venga que ese bobo hay en la lenta Es que es que es un DJ Dile que se inventa Ataca y tú que pa' que lo dejes Y pagarte a ti la renta Dile que no sirve y que por eso Que tú no lo llenas de besos Matándome fototipos Matándome fototipos Y yo pensando hasta que tú eres un beso Dile Que estás loca por estar conmigo Que en la noche yo te quito el frío Y que soy dueño de tu desnudez Dile Que estás loca por estar conmigo Que en la noche yo te quito el frío Y que soy dueño de tu desnudez Dile Que tú lo sientes Que conmigo es diferente Que no te busque Que no intente Recuperarte de mi brazo mujer Que soy yo Ese que invade tu mente Y que lamenta ser tan indiferente Que te olvide y te borre de suerte Dile que ahora tú eres mi mujer Dile Que estás loca por estar conmigo Que en la noche yo te quito el frío Y que soy dueño de tu desnudez Dile Que estás loca por estar conmigo Que en la noche yo te quito el frío Y que soy dueño de tu desnudez Dile que no sirvi que por eso Que a ti no lo llenas de besos Mandándome fotos de eso Y yo pensando que aquí preso Dile que no sirvi que por eso Que a ti no lo llenas de besos Mandándome fotos de eso Y yo pensando que aquí preso Yeah Yo tocho music baby Es un loco sin la E Cris en el Supersonica I want the music Mami su banda Oye Esto es la conexión Corrales Doctor Puerto Rico y Honduras Heavy Music Man Oye Cris Ellos todos juntos Yeah Nacen uno de ti Es prisa en la E Química X coming soon Nacen uno de ti 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 Gracias.